El amor por quien yo tanto he sufrido Dicen que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se confunda allá tras los cerros, y yo oye el susurro de los gerbales Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Ven mi amor, acércate un poquito a mi, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Quitana eres tú, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi bayón, que está muy sabroso Quitan eres tú, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Quiero compartir esta alegría de vivir Quitan eres tú, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi bayón, que está muy sabroso Quitan eres tú, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú, que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me gusta, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Si, vengagarme es para olvidar que no me queda Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Solo un cigarro calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¡Sandra Lillana! Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Por qué no vienes? Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrarme Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez no pongo disculpas No pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez no pongo disculpas No pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejaré este Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otra son de cal Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad Que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Guillermo Guillermo Y Batuta Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que Regresar Tienes que Tienes que Regresar Tienes que Regresar Tienes que Regresar Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Regresar Tienes que Tienes que Tienes que Regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la gozadera Música Tanta caleña tan linda que hay Y ya no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y ya no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor que alguien cantó No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Esmael Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Música Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Oh no Dios ¿Qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Todas las mañanas Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezando Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su salda Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Esta noche y en su salda Se oye un lamento Como quieres tú Que te quiera cariñito Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Que en mi vida Quiero embriagarme Que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Ven mi amor Acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Quitanero es para olvidar Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos Un rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Quitanere, timo y quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baibén Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Quitanere tú y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baibén Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Quitanere tú y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baibén Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tanta caleña tan linda que hay Y yo no se a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no se a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia batuta a la costadera Música 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 Tanta que leña, tan linda que hay Y ya no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y ya no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es Más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebotar Y al llegar la medianoche Cuando rices ya tú te confundes ya en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Guillermo Y batuta Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar 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 Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Y por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Gaby Tan Ramírez Hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Oh no Dios ¿Qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí Gracias por ver el video. 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 Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú.